Tenemos más o menos dos o tres personas conocidas del barrio, que sabemos su nombre y todo. ¿Esa información también ya maneja la policía, ellos, o es una investigación que ustedes están haciendo? No, hoy recién vino el investigador, preguntándonos cómo era la persona y queremos agarrar a toda la persona que nos hicieron esta tragedia. ¿O sea que recibieron por lo menos entonces esa promesa de parte de ellos de que van a seguir? Sí, nos van a ayudar, dijo hoy. Hoy recién vinieron para ayudarnos. Porque yo me fui a hacerle un reclamo en la primera, para que no, por favor, que nos ayude. Y dijo que nos va a ayudar y nos mandaron los investigadores. Y ahora estamos procurando de recuperar un poco o algo, porque estamos muy perjudicados. No tenemos nada para levantarnos, nosotros mismos no podemos levantarnos, solamente una ayuda necesitamos. ¿Cuánto tiempo de trabajo? 22 años de trabajo. Perdimos todo en un 10 minutos.